¡Libertad inmediata para los detenidos en el paro nacional! ¡Libertad! ¡Libertad! Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva! ¡Viva! Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. ¡Vamos a los compañeros de la CTC! No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Leía allá... ¡Libertad!